El conflicto territorial en el municipio de Chenaló no cesa. Por medio de un comunicado, las familias desplazadas denunciaron una serie de atropellos a sus derechos humanos, como la falta de alimentos, vivienda y la desaparición de sus familiares, entre ellos, tres niñas y niños. Alerta Chiapas le informó el 6 de octubre del enfrentamiento entre grupos de indígenas en el sector Santa Marta por la posesión de 22 hectáreas, que trajo como consecuencia al menos 20 casas quemadas, familias desplazadas y el reporte de personas fallecidas, sin que se confirmara el número de decesos de forma oficial. En el comunicado de este 5 de diciembre, informaron que de nueva cuenta se están quemando casas y que uno de los grupos, los que resultaron desplazados, los están acusando del secuestro de uno del bando contrario, Armando N., y con ello, fincarles responsabilidades y evitar el retorno a sus tierras. De nueva cuenta, acusaron al comisariado de Santa Marta de ser quien lidera al grupo de indígenas armados, que está causando terror en la zona. Asimismo, lamentaron la falta de alimentos que están padeciendo mujeres, niñas y niños, toda vez que les están mandando muy poca harina para elaborar tortillas y sopa de pasta. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!